Sob yorza, sob yorza, asalaamu alaikum Aseket episod de este video de hajir holaam Seguimos en el video de hacer un celular cutting El celular cutting es el map de ese lado Si, 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 si Pusta por ahí No hay nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a cortar la pantera vamos a cortar la pantera vamos a cortar la pantera